Saludos y bienvenidos. Cáritas Diocesana de Ourense presentaba ayer su memoria del año 2017. Hoy tenemos con nosotros al delegado de Cáritas de Ourense, Ángel Feijó, para darnos los detalles. Bienvenido, Ángel. Hola, muy buenas. Háblanos un poco de cuál ha sido la realidad con la que se ha encontrado Cáritas en Ourense en el año 2017. Así, a grandes rasgos, y tenemos que decir un poco las cuestiones más generales, es que quizá ha disminuido el número de personas que hemos atendido. En ese sentido, sería un dato positivo todo esto que se habla, que estamos saliendo de la crisis. Hay un dato positivo, que es que hemos atendido a menos personas. Y quizá el dato negativo es que un montante, un número muy grande, en tanto por cien, muy elevado de las personas que atendemos, llevan muchos años siendo atendidas por Cáritas y por otras entidades. Es decir, que hay como una especie de cronificación de la pobreza. Y luego, por otro lado, el esfuerzo que estamos intentando hacer desde Cáritas, por todos aquellos programas que suponen una promoción. Promoción del empleo, ayuda en la vivienda. Es decir, todo aquello que puede ayudar a las personas a que sean dueñas, digamos, de su vida y poder salir de esa situación de vulnerabilidad social. Y las situaciones de pobreza y estas situaciones de exclusión no son un tema nuevo, pero ¿veis que se observan transformaciones dentro de ellas? Sí, hay algunas novedades en este sentido. Hay un grupo muy elevado, más de un 45% de las personas que nosotros atendemos, hablamos de una cronificación de la pobreza. Es decir, personas que llevan 5, 6, 7 o más años siendo atendidas por Cáritas o por otras entidades sociales. Eso es algo que nos preocupa mucho porque significa que les está siendo tremendamente difícil acceder, muchas veces, a los derechos básicos. Y luego también un dato que nos preocupa bastante es también el aumento de atención en el comedor social. En el comedor social, en el año 2017 hemos dado casi unas 20.000 raciones más que en el 2016, lo cual nos llama mucho la atención. Nos llama poderosamente la atención ver que hay muchísimas, un número muy grande de personas que no tienen esa posibilidad de acceder a un derecho tan básico como es la comida, la alimentación de una manera regular. ¿Y cuáles crees que son las principales necesidades con las que se encuentran las familias? Son como, digamos, hay como dos líneas. En el trabajo de Cáritas también hay como dos líneas atendiendo un poco a las personas que nos demandan ayuda. Hay, por un lado, toda una línea de atención directa que es esas cuestiones básicas de alimentación, de vivienda, de ropa, de farmacia. Esa es una de las líneas de trabajo de Cáritas y es una demanda constante. Y luego, por otra parte, todas aquellas personas que ya están en esa situación de exclusión social, que una vez cubiertas esas necesidades básicas, tenemos que ver la posibilidad de que salgan de esa situación. Y de ahí surgen toda una serie de programas, digamos, más especializados de Cáritas o aquellos programas de promoción del empleo, de promoción de la persona, que son a largo plazo siempre. Formar a una persona para el empleo requiere acuerdos con las empresas, requiere formación. Entonces, eso requiere como mucho más tiempo y quizá es una de las partes del trabajo que no se ve. Pero también es cierto que es quizá el trabajo, entre comillas, más rentable que se pueda hacer con las personas. Porque es darles a ellos el poder sobre su vida para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Veíamos ayer en la presentación de La Memoria, como por ejemplo en algunos casos de familias necesitadas, tanto a nivel para pagar el alquiler o por ejemplo para hacer frente a los gastos de la luz, sí que tenían un trabajo. Y eso es algo que resulta un poco chocante. Sí, eso es lo que se llama los trabajadores pobres. Es muy chocante que hay personas que han accedido al mercado laboral pero con unos trabajos precarios o trabajos a media jornada, es decir, con unas remuneraciones que no son suficientes para acceder a pagar esas cuestiones básicas, como es la vivienda, la luz, el agua, el gas, etc. Y si nos encontramos con un tanto por ciento de trabajadores que siendo trabajadores están todavía en el ámbito de la pobreza. Y respecto a la cifra de Urensanos que viven bajo ese umbral de la pobreza, ¿tiende a incrementarse? ¿Está decreciendo en los últimos años? Eso sí es un dato positivo. Yo creo que está decreciendo. Nosotros con el observatorio, con todos los datos de las personas que nosotros atendemos, hacemos una especie de observatorio de la pobreza, digamos, a nivel de cifras. Entonces, en esas cifras sí que hemos visto que hay un descenso de las personas que nosotros atendemos. Eso es el lado positivo. El lado negativo es esa cronificación de muchas de esas personas. Entonces, sí es positivo que hay menos personas que tienen necesidad de estas ayudas básicas. Pero tampoco tanto. Es por ser positivo y por verle el lado bueno. Pero, digamos, el descenso ha sido, pues, hablemos de un 6-7%, no mucho más. Pero algo es algo. ¿Y cuáles son los principales retos de futuro a los que se enfrenta Cáritas? Pues, básicamente, por un lado, intentar evitar esa cronificación de la pobreza. En tantas personas que han llegado ahí y no son capaces de salir, ver a ver cómo podemos hacer para eso. Y, en esa línea, trabajar sobre todo, pues, eso, en la formación para el empleo, que es fundamental en el empoderamiento de las personas, que ellas tengan los recursos a nivel de conocimiento, por ejemplo, de formación, ¿no?, para poder acceder al empleo. A nivel de formación, en las mismas empresas, tenemos algún programa, en lo que nosotros llamamos Empresas con Corazón, ¿no?, que formamos a distintas personas dentro de la empresa. La misma empresa es quien forma a esas personas. Y, entonces, va viendo si realmente, bueno, pues, cumple los requisitos que ellos necesitarían para alguien ahí, ¿no? Y eso nos está dando algunos resultados. Nuestro gran reto es, por un lado, esa formación para el empleo, el empoderamiento de las personas y, siendo un poco utópicos, hacer una sociedad más justa y más solidaria, ¿no? Pero ahí en eso también queremos trabajar. ¿Cómo buscáis trabajar en eso, en encontrar una sociedad un poco más justa, más equitativa? Pues, mostrando cómo, con la ayuda de tantas personas, Cáritas es capaz de llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, que realmente la ayuda de cualquiera de nosotros, por mínima que sea, en dinero, en tiempo, es muy rentable, ¿no? Y que, realmente, darnos cuenta que quien tenemos al lado puede pasar necesidad, igual que la podemos pasar nosotros, ¿no? Y, a veces, la solidaridad pasa por tener un poco de tiempo para colaborar con alguna acción voluntaria de Cáritas o de otra entidad, pasa por una pequeña aportación económica, que todos podemos, a veces, privarnos de alguna cosa para ayudar a los demás y pasa, a veces, por darnos cuenta de las situaciones que están a nuestro lado, ser conscientes de que a nuestro lado hay personas solas, hay personas desocupadas, hay personas que tienen dificultad para pagar su vivienda, hay personas que tienen dificultad para pagar sus recibos, ¿no? Pero, si pasamos de esa conciencia a ser capaces de hacer algo, entonces creemos que la sociedad es todavía mejor. Siendo muy solidario, ¿eh? Siendo, realmente, una ciudad en donde sí sentimos los problemas de cerca, ¿no? Pero nos gustaría seguir trabajando en ese ámbito. Estamos hablando ahora de las personas. ¿Qué papel tienen las personas dentro de Cáritas? Pues un papel fundamental. En Cáritas hay 52 profesionales trabajando, pero luego hay un número muy elevado de voluntarios, ¿no? Y Cáritas, no nos olvidemos que existe, digamos, la Cáritas en la ciudad, pero luego todas las parroquias en el ámbito rural. Es decir, Cáritas está implantada como la iglesia, ¿no? Entonces, en todos aquellos lugares donde hay una parroquia, que es en todos los lugares de nuestra provincia, de un modo u otro está presente Cáritas, ¿no? Entonces, esa es la cara, realmente, esas son las personas que conocen muy de cerca y esto es lo que a nosotros nos da una radiografía muy clara de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque tenemos datos de toda la provincia y de personas muy cercanas. En pueblos pequeños, yo digo muchas veces que ahora mismo en muchísimos pueblos es el único que queda, entre comillas, autoridad, es el sacerdote que va a decir misa, porque ya no hay ni médico, ni alcalde, ni guardia civil, ni nada de esto, ¿no? Y eso a nosotros nos da una cercanía muy clara con las necesidades que vemos en nuestra provincia. Y esos son los voluntarios de Cáritas, que es el gran número de las personas que trabajan en Cáritas y que permiten poder llegar a, pues eso, a solucionar problemas a veces muy concretos de muchas personas, ¿no? Y pasando al ámbito político, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se tiene que enfrentar Cáritas con las administraciones públicas? Pues el gran desafío que a veces pasa con la administración pública, que la administración pública a veces es muy fría, ¿no? Por un lado, nosotros firmamos muchas veces convenios con la administración, convenios que a la administración a veces le cuesta porque nosotros detectamos muy bien las necesidades, pero a veces la administración tarda un poquito más, ¿no? Y luego, por otro lado, el pago pronto de esos convenios, ¿no? Es decir, todas las entidades que trabajamos en este ámbito nos estamos dando cuenta la cantidad de tramitaciones que tardamos de burocracia en que se ha convertido la administración y la tardanza, ¿no? Yo ponía ayer un ejemplo muy simple. Nosotros tenemos un convenio para el comedor del año 2017, un convenio que se firmó a final de año, quiere decir que durante todo el año nosotros estuvimos dando de comer sin ningún tipo de convenio y de ese convenio firmado en el mes de diciembre de 2017, en el mes de mayo, finales de mayo de 2018, que es donde estamos, todavía no hemos recibido ni un euro. Y estamos en 2018 sustentando el comedor con nuestros recursos, con recursos privados. Lo podemos hacer y lo seguiremos haciendo, pero sí tenemos que demandarle a la administración que sea mucho más ágil, que sea mucho más ágil en atender a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Que los papeles son importantes, pero es mucho más importante a las personas, ¿no? Y que a veces se discute por ideas políticas, pero detrás de esas ideas políticas tienen que tener claro que hay ciudadanos que están pasando necesidad. Y esa es la denuncia que también queremos hacer desde Cáritas, ¿no? Que la administración sea más ágil, tan ágil como nosotros podemos ser a la hora de atender las necesidades de los demás. Pues nos quedamos con ese llamamiento a las administraciones públicas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!